. Gabriel Soto, Irina Baeva y lo que necesita saber sobre ella. . Irina Baeva es una actriz y modelo rusa que radica en México desde 2012 y que últimamente ha estado envuelta en una serie de conflictos que la relacionan como la tercera en discordia y causante del divorcio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. . Irina Baeva fue más reconocida por su papel como Daniela Montenegro en la telenovela Pasión y Poder transmitida por el canal de las estrellas en 2015. En 2017 protagonizó junto con el actor Gabriel Soto la telenovela Vino el amor. . Y fue en ese año cuando el actor terminó con los rumores y declaró para el programa El Gordo y La Flaca que era un hecho que él y su esposa Geraldine Bazán se encontraban en proceso de divorcio. . Más adelante, el programa de Univision Despierta América relacionó a la actriz Irina como la tercera en discordia, lo que la modelo ha venido desmintiendo en infinitas ocasiones afirmando que llevan una excelente amistad. . Recordemos que ambos se encuentran protagonizando al lado de Betty Monroe la puesta en escena por qué los hombres aman a las cabronas, donde recientemente fueron cuestionados sobre si Irina fue la causa de su divorcio con Bazán. . Ambos declararon para Univision que esos son solo rumores, que ellos están comprometidos con su trabajo y no lo dejarán por simples chismes. . Y es que ahora las redes sociales la han tachado de imitar a Geraldine Bazán, esto por utilizar el mismo color de cabello y las fotografías que ambas compartieron en traje de baño. . Ante lo que la modelo Irina Baeva ha respondido que simplemente regresó a su color natural. . Recientemente la actriz compartió una fotografía donde aparece una estatua de Buda y una fan le comentó, no inventes, hasta la misma estatua que pone Gerald en sus fotos tú también la pones, escribió la usuaria de Instagram arroba dyan guión bajo su niga. . . Ante lo que Irina Baeva respondió de manera inteligente, arroba dyan guión bajo su niga la estatua es Buda, y no está patentado por nadie, como dato de cultura general. Bendiciones. . La protagonista de Vino el amor llegó a México a buscar éxito pues siempre tuvo el sueño de convertirse en actriz, aunque estudió periodismo y relaciones públicas en la Universidad Estatal de Moscú. . En una entrevista para el programa Hoy, Irina confesó que aprendió español viendo telenovelas, ya que desde niña era algo que le apasionaba. . Además aseguró que más adelante empezó a leer libros en el mismo idioma para aprender más. . Su debut fue en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse donde Irina hizo su primera aparición en la televisión mexicana. . . . . . . . . . Gracias.